Aunque muchas madres han optado por las telas lavables, la búsqueda de pañales no termina. Esta situación es algo que afecta cada vez más a los padres venezolanos. No, no alcanza nada. Ay, horrible, horrible, tremendamente. Además de que no se encuentran, le afecta a todas las madres. Tengo que caminar varias veces a la semana. La verdad que no es adecuado porque ni siquiera tenemos para comprar una harina pan a la altura que han llegado los precios. 7.000 bolívares los pañales de 20 unidades y los de 40 y que van a llegar a 20.000, por favor. No creo que es justo lo que está pasando aquí en Venezuela. El aumento del valor de la leche en polvo es un tema que también angustia a los representantes. A pesar de que varios aseguran que este producto reapareció en los anaqueles, no justifican la elevación de su costo y afirman que obtenerlo es una tarea difícil. Imagínate, ahorita cuando tengo dos bebés, para costearme los costos de las dos, imagínate, la leche. 5.000 bolívares vale una tica de leche de 400 gramos. Y ahorita, bueno, no hago costo los pañales. Por lo menos ahorita puedes conseguir en los anaqueles algunos productos. La cuestión es que con el sal...